Hoy día voy a preparar ají de gallina para cuatro personas en familia. Los ingredientes son cuatro dientes de ajo y ají amarillo, tallamos moledito, y ahí está el pollo, después ya pan, huevo, para ensanchar, y la leche. Y acá papita, un cuarto de papa, y la lechuga, y cominos, ya eso. Y acá, una taza de arroz, esto va a ver para cocinar. Ahora el pan voy a desmenuzar para licuar. Y ahora, ahorita voy a echarle agua hervida, para que se les haga, para licuar. ¡Vamos a i� 청adar! y ahora vamos a licuar y ahora vamos a licuar y ahora ya la licuar el pan y ahora la leche voy a echar la leche vamos a echar y un poquito le vamos a licuar y ya está licuadito ya el pan y ahorita ya la gruesa este pollito vamos a desmenuzar para echar para meter en el adrezo y ya está listo 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 para dar la adres acá la papa vamos a pelar también ya para que esté listo aquí vamos a picar el ajo, picadito es mejor porque cuando lo mueles o lo chanjas se va el gusto se sale, ya no tiene el gusto ya, mejor es picadito para que sea su gusto sea bien muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ahora añadimos un poco de comino. Bueno, con ese ya bien doradito ya está y ahora vamos a echar el ají amarillo. Ahora esto vamos a cocelar bien, coceladito bien, para que salga bien rico. El atrezo ya está bien, ya como así tiene que ser cuando ya está cocinadito, está como más amorita ya, así tiene que sacar. Para que sea rico, si no a veces, si no lo cocinas bien, sale muy feo, no tiene gusto. Y acá lo vamos a echar el pollito que hemos deslechado ya en el andrés. ¡Gracias! Y un poquito, lo dejamos. Y acá lo vamos a echar lo que hemos licuado, el pan, la leche. Ahí está, hace de fácil. Ya está rápido, pero natural nada más. Nada de condimentos, mucho, a veces hace daño mucho condimentos, yo pues me lo hago así nada más en mi casa. Porque a veces, yo ya no puedo comer colorado, mucho condimentos, a veces otros lo echan mucho y ya. No, no, yo, yo, yo hago así nada más. Así de fácil. Ya un poquito lo dejo hervir. Ya para que sea para servir. Le echamos un poquito de sal. Ya está hirviendo ya, ya está ahorita, ya lo voy a. Está listo ya. El ají de gallina. Acá ya está listo mi ají de gallina. Ahora voy a servir. Ahí está arrozito. Acá, vamos a poner la lechuga. La papa. Un poquito. Ya. Ahora, aquí le tenemos aquí de gallina. Bien. Bien. En los costaditos le pongo huevo. Bien. Así de fácil. Está rico mi ají de gallina. Bien.